A cada amiga y amigo panista de San Luis Potosí, gracias por la extraordinaria experiencia de estos 36 días de pre-campaña, en los que me abriste la puerta de tu casa, me permitiste conocer de cerca tus problemas y me compartiste tus ideas sobre lo que el pan debe hacer, no sólo para volver al gobierno, sino para recuperar a nuestro San Luis Potosí y construir juntos el destino que todos queremos. Estoy segura que con tu voto y tu participación vamos a devolverle la esperanza al Estado. Esta ha sido una pre-campaña de mucha lealtad y compañerismo y en la cual, en cada uno de los 58 municipios que visité, el clamor de los panistas es el mismo, unidad. Es cierto, el adversario está fuera y nuestra militancia merece procesos internos, civilizados, respetuosos y fraternales. Por ello, a lo largo de la pre-campaña, he reconocido la valía y la importancia de mis contendientes, que antes que otra cosa, son mis amigos y compañeros de partido. Sé que iremos juntos a pelear por San Luis Potosí. Decía don Manuel Gómez Morín que las únicas armas que tenemos los panistas son las ideas y los valores del alma, pero que somos afortunados porque no hay mejores. Esta ha sido una pre-campaña de mucho diálogo y propuesta. En estas semanas he podido compartir con ustedes mi visión de un San Luis Potosí fuerte, grande, próspero, seguro e incluyente, en el que todas las familias potosinas tengan acceso al empleo, la salud, la educación y la justicia, y en el que sentemos las bases de un futuro mejor para las próximas generaciones. Un San Luis Potosí que camine más rápido y que esté preparado para enfrentar con éxito los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, para lograr este primer paso, con mucha responsabilidad y compromiso, pido tu confianza y tu voto a favor de este proyecto, que no es mío, sino de miles de panistas y ciudadanos para que el próximo 15 de febrero comencemos un nuevo rumbo para San Luis Potosí. Los retos que enfrentamos son enormes porque son el resultado de seis años de abandono e indiferencia, pero he aprendido a lo largo de mi vida que el trabajo todo lo vence y que las cosas que verdaderamente valen la pena nunca son sencillas. Eso me lo enseñó el pueblo potosino, que ha luchado para superar la adversidad. Te pido, pues, la oportunidad. Te pido tu confianza, tu apoyo. Te pido tu voto. En la Huasteca, en el Altiplano, la zona centro, la capital y la zona media, nadie se echa para atrás. Eso es lo que nos ha mantenido de pie todo este tiempo. Por eso, esta ha sido una pre-campaña de esfuerzo y trabajo para ganar. Ganar el derecho de decidir juntos el destino del San Luis que queremos. Muchas gracias, tu amiga Sonia Mendoza. Esfuerzo y trabajo para ganar. Sonia, gobernadora.